hola a todos y sean bienvenidos a un vídeo más de jm transmisores donde le vamos a dar continuación a nuestro proyecto transmisor de fm de 7 vatios con pl l china entonces vamos a marcar acá primeramente vamos a marcar acá donde van a quedar y haciendo aquí efe una vez marcado vamos a hacer los huequitos con el caladro y están hechos los huequitos ahora vamos a marcar acá en nuestro aluminio una vez marcado vamos a hacer los huequitos acá con nuestro caladro bueno aquí ya tenemos hecho ya los huequitos donde habíamos marcado les aconsejo que no dejen rebaba aquí en el huequito donde se va a atornillar nuestro transistor no le vayan a dejar ninguna clase de rebaba está bien cierto entonces vamos a proceder a instalar ya nuestra tarjeta colocándole crema disipadora colocamos crema disipadora en nuestro transitor de salida distribuida la crema en la parte metálica entonces vamos a instalar vamos a instalar vamos a instalar nuestra tarjeta acá primeramente lo colocamos así sin apretarlo y después de una vez ya estando todo un cuadrado un cuadradito todo ahí sí procedemos a apretar ya todos los tornillos y aquí pueden ver como está nuestro transitor colocado con su pasta térmica para que transfiera el calor a el aluminio entonces esta es nuestra base y a la vez nuestro disipador del calor de nuestro transmisor vamos a habilitar ahora vamos a habilitar la función del jumpers y el que va a seleccionar la potencia de salida como la máxima y una potencia mínima que vamos a establecer nosotros a través de este sistema y cordialmente los invito a ustedes que no se han inscrito que se suscribe a este canal para que quede dentro de las notificaciones de todos estos proyectos muy interesantes que vamos a estar subiendo aquí en tu canal jm transmisores entonces el sistema va a quedar así vamos a colocar un pin central y vamos a seleccionar con este jumpers vamos a colocarle esta varillita no tenemos que colocarle donde el jumpers vamos a conseguir seleccionar un pin central un pin central un pin central un pin central bien ahí está el primero un pin central 5 6 de 2 2 3 el 3 2 3 4 2 2 5 6 5 más todos los componentes ya están todos soldados ya terminamos vamos a hacer ya nos vamos a conectar nuestra antena y nuestra alimentación para hacer las pruebas vamos a hacer las condiciones bueno aquí ya tengo contado lo que es la antena de acá o se me soltó de acá vamos a corregir el solar y aquí no lo son de vieja la zona lo bien entonces aquí tenemos la antena cierto el cable ecuaxial de 50 ohmios lo que es la tierra y el positivo acá en la salida del filtro pasa abajo cierto tenemos acá no le hemos colocado todavía el sistema una potencia baja solamente lo hemos dejado en potencia alta o sea la posición normal viene siendo para que de la potencia aquí estoy un perrito para que nos dé la potencia máxima y como ya saben acá está alimentado la pl l a los 5 voltios regulador y no le vamos a conectar audio aquí viene lo que es la señal de audio y este lo que es aquí este cablecito que está acá para seleccionar mono fónico estéreo esa esa funciones se la podemos habilitar después ahora lo importante lo que vamos a hacer ahora es probar que nos esté funcionando o como nos está funcionando entonces vamos a aprender acá nuestra fuente tenemos nuestra fuente en nuestra fuente aquí prendió la pl l 100.7 y tenemos tenemos aquí 9 vatios de salida 9 vatios de salida tenemos acá 12 voltios 13 voltios 12.9 y tenemos 1,5 amperios de consumo entonces acabé de prenderla no y nos está dando este resultado miren que aquí en la escala de 200 nos da casi los 10 vatios y acá nos está dando 9 con algo la temperatura es si calienta más o menos unos 60 grados y temperatura bueno vemos que no funcionó con más potencia de lo que pensábamos que nos iba a funcionar como acabamos de ver nuestro transmisor de fm nos está mandando 10 vatios de potencia con el c1971 eso quiere decir que este circuito que hemos diseñado aquí en jm transmisores nos está rindiendo al 100% he implementado este sistema con este jumper para colocarle una potencia menor a la máxima que nos entrega el c1971 porque muchos necesitan excitar algunos módulos que trabajan con 2 a 3 vatios y con a través de este sistema podemos disminuir la potencia bajar la potencia a través de este sistema que alimenta nuestro circuito tanto etapa buffer como la etapa driver bueno primeramente voy a mostrarles a ustedes cómo está funcionando este sistema vamos a prender el transmisor en la frecuencia de 100.7 megahertz 100.7 megahertz vemos acá la potencia que nos está entregando que es de unos 9 vatios exactamente tiene una alimentación de 12,3 voltios y un consumo de 1,4 amperios entonces cuando quitamos el jumper ya hemos quitado el jumper la potencia se va el consumo se va también ven colocamos el jumper en la posición normal de potencia máxima y ahí está ahora vamos a colocarlo del otro lado y cuando tenemos acá tenemos 3 vatios exactamente tenemos los 3 vatios tenemos un consumo de tenemos un consumo de 0,6 y nos está trabajando perfectamente nuestro sistema con el jumper les quiero comentar que estos transmisores que estamos montando aquí los estamos montando artesanalmente con técnicas caseras para que usted aprenda y los pueda montar en su garaje en su laboratorio en su casa pero que lo estemos armando que lo estemos montando de forma casera no quiere decir que no funcione de una forma profesional porque nosotros aquí los estamos probando estamos haciendo las pruebas y los test de nuestros transmisores que estamos montando con equipos profesionales con un batímetro y con un analizador de espectro para que funcionen al 100% entonces la idea es que aunque hagamos nuestros transmisores de forma artesanal de forma casera no funcionen al 100% con un rendimiento y una buena calidad ahora vamos a continuar colocándole la entrada de audio con el sistema para el bluetooth vamos a colocarle una tarjeta de bluetooth para que podamos conectar el computador o el celular por medio de bluetooth a nuestro transmisor este es el receptor de bluetooth que vamos a utilizar vamos a sacarlo vamos a sacarlo de acá de de su cajita plástica vamos a hacer una tarjeta acá para hacer lo que es la conexión a través de bluetooth y también a través de plus de audio para que tenga las dos conexiones si no queremos conectar el bluetooth podemos conectar los cables directo los cables de audio y 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 ¡Suscríbete! 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 Este sistema es para colocarlo monofónico o estéreo Bueno, vamos a empezar a hacer las pruebas primeramente voy a probar la conexión del bluetooth que acabamos de hacer que conecte con el teléfono y que esté enviando la señal de audio perfectamente a nuestra PLL también las entradas RCA el sonido por medio de las entradas RCA también los vamos a probar luego, vamos a ver la señal en el analizador de espectro y por último, el ancho de banda de nuestro transmisor Bueno, vamos a comenzar aquí prendiendo nuestro receptor aquí tenemos el receptor aqui esta nuestro receptor aquí tenemos el transmisor y esta encendido nuestro transmisor vamos a conectar el teléfono a nuestro receptor de bluetooth aquí tenemos el teléfono, vamos a conectarlo al receptor de bluetooth está conectando ya está conectado nuestro bluetooth vamos aquí a reproducir vamos aquí ok está funcionando perfectamente la conexión del bluetooth y colocamos aquí la conexión de audio por RCA conectado luz de audio por RCA colocamos ahora música en el computador y aquí tenemos la señal espectral de nuestro transmisor bueno siguiente prueba vamos a probar lo que es el ancho de banda de nuestro transmisor vamos a probar lo que es el ancho de banda y vamos a cambiar la frecuencia para ver como se mantiene el ancho de banda de nuestro transmisor primeramente vamos a poner una frecuencia alta, más alta bueno ahí tenemos los 100 27.9 tenemos 107.9 tenemos una potencia de 7,5 vatios 7,5 vatios subimos acá la frecuencia vamos a bajarla aquí a 88 puede ser unos 88,5 no? que es la que más usamos para transmitir cuando estamos transmitiendo por debajo tenemos una potencia de 7 vatios 7 vatios aquí en 88,5 7 vatios 98,5 tenemos una potencia de 8,5 vatios no tenemos 9 vatios 9 vatios 106,5 tenemos 8 vatios bueno entonces estas son las pruebas que teníamos que hacer se maneja bien en el ancho de banda donde mínimo tenemos 7 vatios con un voltaje de 12,5 mínimo tenemos 7 vatios en las frecuencias medias tenemos 9 a 10 vatios y en las frecuencias altas tenemos 8 vatios no? que trabaja muy bien en todo el ancho de banda tiene un promedio de 1 vatio si tenemos un promedio de 1 a 1,5 vatios pero está dentro de lo que queremos lo que nosotros queríamos mínimo que son los 7 vatios del proyecto acá cambiamos de posición el jumper y aquí tenemos y aquí tenemos 2 vatios con la posición del jumper en la potencia baja y en potencia alta tenemos 8 vatios bueno y así ha quedado nuestro proyecto transmisor de FM de 7 vatios con PLL china funcionando perfectamente probado testado con herramientas profesionales un transmisor hecho artesanalmente con técnicas caseras pero que funciona muy bien por encima de las expectativas y así de esta manera damos por terminado nuestro proyecto si este tipo de contenido les ha gustado les ha ayudado les invito a que se suscriban deje su like y continúen apoyándonos aquí este canal JM transmisores